Bienvenido a un nuevo video de Max Acero Monterrey. Si eres nuevo en el mundo de la construcción y vas a empezar a construir o quieres que instalen en tu proyecto Panel Sandwich, pero no conoces las diferencias entre el panel para techo y muro, entonces has llegado al lugar indicado. Pues hoy aprenderás las diferencias entre estos dos paneles de poliuretano, los cuales te ayudarán a saber cuál es el correcto para tu proyecto. Antes de iniciar el video, ayúdanos a crecer para poder seguir creando contenido de utilidad para ti. Solo debes suscribirte a nuestro canal y ver este video hasta el final. Diferencias entre multitecho y multimuro ternium. Comencemos con las características. El multitecho consiste en un panel metálico, el cual está elaborado con dos láminas de acero pinto, las cuales están unidas por un núcleo compuesto de una espuma rígida de poliuretano. Su cara interior es completamente lisa, mientras que su cara exterior es acanalada. El multimuro, al igual que el multitecho, está fabricado con dos láminas pinto ternium, unidas por el medio por un núcleo de espuma de poliuretano. La diferencia está en su acanalado, el cual no es tan pronunciado, además que puede contar con acabado liso o embosado. En cuanto a los usos, el multitecho, como su nombre lo indica, es empleado para la construcción de techos y cubiertas en recintos, los cuales cuentan con una estructura metálica sobre la que se colocará este material. Además, gracias a su versatilidad, es usado en construcciones como bodegas, centros comerciales, conjuntos industriales, hospitales, espacios deportivos, maquiladoras, aeropuertos y grandes almacenes. Por otro lado, el multimuro es una excelente opción para la industria de la construcción de muros, fachadas y divisiones interiores, principalmente en sitios donde se requiere tener las capacidades que ofrece un panel aislante. Por ello es muy común verlo en bodegas industriales y comerciales, hospitales, clínicas y laboratorios, cámaras de refrigeración o congelación, oficinas, almacenes, granjas y salones de clase. Tanto el panel multitecho como el multimuro ofrecen ventajas similares como resistencia al fuego, resistencia estructural, reciclable, fácil manejo e instalación, aislante termoacústico, unión macho-hembra, ahorro en energía eléctrica, reducen el uso de material de construcción y evitan filtraciones o goteras. Las medidas. El multitecho cuenta con calibres 2626 y 2628, espesores de 1 hasta 6 pulgadas, longitudes mínimas de 2.5 metros y máximas de 14.6 metros, además de un ancho efectivo de 1 metro. Mientras que el panel de acero multimuro cuenta con calibres 2626, espesores de 1.5 hasta 6 pulgadas, longitudes mínimas de 2.5 metros y máximas de 12.2 metros y un ancho efectivo de 1.067 metros. En cuanto a la instalación también podemos encontrar algunas diferencias. El panel termium multitecho puede ser instalado en ambas direcciones. Este material cuenta con una unión macho-hembra. Por otra parte, el panel termium multimuro cuenta con una unión lateral offset, que proporciona una excelente hermeticidad, cuenta con un sistema de ficación oculta de unión por macho-hembrado y se necesita del clip galvanizado para la sujeción. Ahora que ya conoces las principales diferencias entre el panel sandwich para techo y para muro, sabrás cuál es el que te conviene utilizar en tu proyecto de construcción. En Max Acero Monterrey encontrarás estos y otros paneles aislantes al mejor precio del mercado. Comunícate con una de nuestras ejecutivas de ventas, ellas te brindarán la información que necesitas, además de ayudarte con una cotización gratuita. Todo lo que tienes que hacer es llamar al 55-58-88-5454. También te invitamos a visitar nuestra página maxacero.com, donde puedes conocer más acerca de los mejores materiales de calidad para tu construcción. Si te gustó este video, regálanos un like. Sin la información que te presentamos te fue utilidad, puedes hacérnoslo saber en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, para que seas el primero en enterrarte cada vez que subamos un nuevo video. Max Acero Monterrey. Más fuertes imposible.